En el pronóstico del tiempo para los municipios, en Guadalupe la máxima será de 23, la mínima de 5, con un cielo totalmente despejado. Para Sombrerete, la máxima de 24, la mínima de 8 grados centígrados y un cielo totalmente despejado. Valparaíso de la misma manera, con 31 grados la máxima, 7 la mínima. Calera, con 23 grados centígrados la máxima, la mínima con 5. Río Grande, con un cielo totalmente despejado, la máxima de 24 y la mínima de 8. Para Jalpa, la máxima será de 31 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados, con un cielo totalmente despejado. Para el municipio de Pinos, la máxima será de 23 y la mínima de 4 con un cielo medio nublado. Ojo Caliente, por su parte, tendrá una máxima de 23 y una mínima de 5, con un cielo totalmente despejado. La salida de la luna será a las 14 horas con 28 minutos y la puesta de la luna será a las 3 de la mañana con 5 minutos. La fase lunar se encuentra en creciente y el próximo evento se registrará el 3 de febrero con una luna llena. Metronótico para las playas. Cancún tendrá una máxima de 26 grados centígrados, la mínima de 17 y condiciones de cielo totalmente despejadas.